Vamos a Camín y con filmaciones Sara a Sara, difundiendo las costumbres y tradiciones de los pueblos de Yacucho Sur, Perú. ¡Vamos, nena! Caruganía es Caruganía. Con filmaciones Sara a Sara. ¡Vamos, juventud Chumpi! Los carnavales 2012. Y filmaciones Sara a Sara. El barrio Sauce. Los carnavales 2012 en Chumpi. Es el número de Pinawa. Pinawa, Pinawa. Vamos Bellavista. Presente en los carnavales 2012 en Chumpi 2012. ¡Vamos, Aramarca! ¡Vamos, Aramarca! ¡Vamos, Aramarca! Chumpi es Chumpi. Chumpi es Chumpi. En plena Llovísima. ¡Vamos, Aramarca! ¡Vamos, Aramarca! ¡Ahora sí, alcante! ¡Ahora sí! Bernabé Condori Tocucha Tarichi Ahora sí, beso, beso Ay, 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 ño peinada Buena chiquita Ahora sí, amara que nada Bueno Es carnavales, señor alcalde Bueno Es carnavales y la juventud te agradece bastante Todos Desde mi tierra Chumpidita Son los carnavales 2012 En el distrito de Chumpi Parinacochas La municipalidad Distrital Chumpi Hace su primer ingreso Y el saludo cordial A todo Parinacochas Son los carnavales Ahora sí, lucha Son los carnavales Si, hoy, la compañía Andate Todos por Chumpi, carnavales de mi tierra, Chumpinitas, Suma Juani, 2012. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a Pinawa Pinawa Con filmaciones para Sara Chucky los Carnales 2012 Gracias hermanos de Pinawa Presente este año 2012 Chumpinita Sumacuarni 2012 Y de esta manera Estamos presentando a todos los grupos A todos los grupos Que van a participar En este concurso Curipan Papas Chea Muchicañas Amo Caruanilla La alegría Para todos ustedes Amigos de Caruanilla Redonda de Parinacocha A los amigos de Caruanilla Presentes con hermosos ponchillos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Carbonilla Corona de Parinacocha Es presente En estos carnavales 2012 En Chumpi ¡Gracias! 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 Gracias amigos, esto es Chumpi, todos con Chumpi.